Fue todo un intercambio de emoción. Digamos que emociona que el lugar que es el Consejo Liberante y además que ha hecho todo el Intendente, el Presidente del Consejo Liberante, le parece muy importante. Claro, que yo lo atendí a él, que a los hijos. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, atendí, yo estoy teniendo acá desde el 57. Sí, sí, sí. Ya son unos cuantos años que han pasado y acá tengo mis raíces, por lo tanto sigo considerando como al poeta, no, no, que uno tiene, no es el amor a la patria, a la patria, la han dibujado los demás. Es el amor absoluto, el que viene de Europa porque se ha ido. ¿A dónde va? A recorrer el país, ¿no? Se va a su lugar, a su casa, al poeta donde vivió y ahí es donde vuelve a vivir su argentinidad. Doctor, el libro, ¿cuánto tiempo recibió el libro? Mira, eso no hay un cálculo, no hay un cálculo porque, bueno, la profesora me falló tantas veces, porque siempre me auxilio cada una profesora, para que ponga los puntos, las cosas, las cosas están bien puestas. Y, bueno, yo calculo que lo hice así, con muchos intervalos y demás, pero era mucho más grande. Lo que pasa es que a mí me falló la máquina en el último momento, la computadora, y yo le mandaba a la gente que me estaba haciendo la editora. Y algunos llenaban la pitada, otros llenaban, hasta que pusimos todo el orden, realmente me lo quería sacar del círculo. Hoy, hoy dejo dos, tres frases, una interesante, una que, bueno, que la jubilación no era, digamos, no era la frase exacta, pero como que no es el final de la vida, y el otro es que, bueno, que usted piensa que en algunas cosas es pesimista, igual quiere dar esperanza a la gente, quiere que la gente tenga mucha esperanza. Y yo pienso que la gente tenga mucha esperanza, y yo pienso que el hombre no muere porque terminó la vida, muere porque se le terminaron las esperanzas, se le terminaron los planos, se le terminaron todo lo que la vida, mientras hay vida, depara. Sí, sí, sí. Lo más que todos hemos tenido problemas de tipo, eh, depresivos, donde hemos despreciado un poquitito la vida, pero la vida no, es única, y lo malo que es rápido, ¿no? Sí, sí. Yo no podía comprar vida, ¿qué? ¿Hay un segundo tomo en el libro? De este, ¿no? De este no, hay uno anterior, que es un poco también que hicieron acá en el museo, fue una guacada, ¿no? Yo tengo mi estación en la sala de otro lado, pero lo hago acá siempre, porque acá están mis hijos, están mis nietos, pimientos, ¿no? Y bueno, le doy gracias a la vida, les pongo a haberlo visto. Usted comentó que, digamos, que era muy lindo que venía todavía la gente, mucha gente lo paraba por la calle para, bueno, recordar que le atendió a su hijo, a su nieto y que se le agradecía. Claro. Sí, y yo siempre les digo, pero por favor, ¿no? Dice, usted me salvó a mi hija, ¿no se acuerda? Digo, sí, me acuerdo que yo, ¿no? No, les mentía todo. No, pero la verdad es que la gente con los hijos toma lo normal que es la función de los médicos como un acto donde lo está ayudando a su hijo. Sí, sí. Entonces, los indiosan fuera del mundo. Sí, sí. Y uno, bueno, llega a comprender, y yo le digo, no, digo, yo no me acuerdo por qué todo lo atendí, pero, digo, yo no se apaga nada. Yo lo único que hice es cumplir con lo que yo creía en cada momento, nada más, es mi obligación como la tura.